¡Hola amigos de Xpotaku! Somos... ¡Star Wars Tabasco! Y queremos felicitarles por este sexto aniversario. Son seis años de realizar el mejor evento de anime, comics y todo lo que a Xpotaku nos gusta. Gracias por apoyarnos como grupo y estar ahí en las buenas y en las malas. ¡Que la fuerza los acompañe!